La verdad que estamos contentos por haber conseguido la clasificación. Nosotros nos hicimos una propuesta de poder terminarla bien, ganar los dos partidos que queda. Ya se pasó una y ahora nos queda el partido contra Colombia. Queremos hacer un buen partido, lógicamente ganar, porque nuestra gente se merece y nosotros también. La primera vez que vas a ser pareja con Antolino Alcaraz, que ha hecho muy buen partido ante Venezuela. Bueno, vamos a decirle que era la segunda vez, porque el amistoso allá en Corea lo hicimos juntos, pero lo hicimos bastante bien, así que esperando, lógicamente, trabajar bien. Creo que todos tenemos la capacidad de hacer un buen partido, así que, como dije recién, tratar de llegar bien mañana y hacer un buen partido. ¿Te imaginas un partido abierto, si no es un partido, digamos, por lo que no hay mucha presión, por parte de Colombia y, por supuesto, por Israel también? Sí, pero siempre hay que tener respeto a una selección. Por ahí, ellos han hecho muy buena eliminatoria, ya a lo mejor al final no pudieron sumar. Yo por ahí lo dejó fuera nuevamente de este mundial, pero hay que tener mucho respeto. Nosotros queremos hacer un buen partido, seguramente ellos también quieren cerrar bien la eliminatoria, así que, esperando ver un lindo partido y, lógicamente, nosotros vamos a tratar de apostar a ganarlo. ¿El mejor reconocimiento y homenaje para ustedes es un estadio repleto? ¿Eso puede ser, Julio? Sí, lógicamente sí. Tampoco podemos decir mucho de la gente, porque la gente nos apoyó durante toda la eliminatoria, entonces estamos muy agradecidos. Lógicamente sería lindo cerrar una eliminatoria bastante buena con toda la gente jugando en casa y, esperando que la gente se vaya y luego nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo. Y arranca Chucarro con Aedo y Cabañi, eso demuestra que Paraguay va a entrar netamente con un fútbol ofensivo. Y eso es la propuesta, como dije recién, el entrenador también quiere que se cierre bien el eliminatoria y para eso hay que tratar de ganar y para ganar hay que atacar también. Entonces, creo que el equipo está compuesto para eso y ojalá que podamos hacer un buen partido.